Primer Plano, Micronoticiero Audiovisual de Indeportes Antioquia Con la inauguración del Zonal del Urabá de los Juegos Deportivos Intercolegiados, evento que se desarrolla en Chigorodó y Apartadó, siguieron los eventos organizados por Indeportes Antioquia en este 2021. Los Juegos Intercolegiados es un motivo también de fiesta, de emoción, de alegría, porque lo que hacemos es incentivar los valores, los valores en los muchachos, esos valores que el deporte lleva de la mano, como son el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto a la norma, el respeto al otro, a la diferencia, y todo esto hace parte precisamente de lo que quieren Indeportes desde Sembrar Valores. En este zonal participan cerca de 1.700 deportistas de 11 municipios de la región en 11 disciplinas deportivas. En Chigorodó se están realizando competencias en 8 deportes, mientras que en Apartadó compiten en 3. Bueno, cada vez que salimos a un partido salimos absolutamente concentrados y con mucha fe en Dios que podemos ganar, gracias a Dios así, si es por lo general es así, y le ponemos mucho amor antes de empezar cada partido, hablamos con el entrenador, la parte técnica, miramos las falencias del equipo y las fortalezas de nosotros, y empezamos a mejorar cada una de esas situaciones negativas que tenemos y empezamos a mejorar y seguimos haciendo un excelente trabajo, gracias a Dios. Yo desde muy pequeña siempre he estado en estos Juegos y pues el estudio me, o sea, sacó tiempo para el deporte y para el estudio y los divido todos los. En estas justas los deportistas son conscientes de la importancia del deporte para sus vidas, también para favorecer y mejorar la calidad de vida de las personas. El deporte, pues para mí es mi concepto, es muy bueno porque este deporte lo puede sacar a uno de los problemas, no estar en pandilla, no estar tomando, cosas así, meterse en vicio. El zonal intercolegiado de Urabá, más el del suroeste que se hace en Valparaíso, La Pintada y Caramanta, y el del nordeste y Magdalena Medio que se realiza en Puerto Nare y Puerto Berrío, se extenderán hasta el próximo domingo 26 de septiembre. En el zonal del nordeste y Magdalena Medio de los Juegos Intercolegiados que se realizan en Puerto Nare y Puerto Berrío, los directivos, profesores, estudiantes y padres de familia son conscientes de la importancia de las justas estudiantiles para el beneficio de la región. Permite mostrar el municipio, aumentar la economía de la localidad después de todo este proceso de declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, permite la reactivación de muchos sectores y sumado a eso, permite que podamos activar de nuevo la actividad deportiva y competitiva que se debe ir dando a nivel tanto departamental como nacional. En Puerto Nare se están realizando actividades en cinco disciplinas, mientras que en Puerto Berrío se hacen cuatro. En los 16 municipios de las dos regiones del nordeste y Magdalena Medio, la importancia de los intercolegiados cobra más relevancia porque estas justas son una verdadera cantera deportiva para el departamento. Y esperamos que salgan los mejores representantes del nordeste y Magdalena Medio y que estos juegos intercolegiados sean para que se los gocen tanto visitantes como los porteños que están muy contentos de recibir de nuevamente unas justas que hacía muchos años no se dan en nuestro territorio, en esta categoría de intercolegiados. Los juegos intercolegiados, escolares, campesinos y departamentales hacen parte del grupo de eventos que tiene Indeportes Antioquia a fin de consolidar procesos en todas las regiones, aparte de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y son procesos que van a la par con los procesos de juegos escolares que muy pronto se vendrán también. Y lo que busca uno con estos muchachos es que el deporte sea una transversalidad, un elemento de integridad social en los jóvenes y la familia. Los deportistas clasificados en los tres zonales de los juegos intercolegiados que se están realizando en estos momentos en Urabá, Nordeste y Magdalena Medio y Suroeste clasificarán a la final departamental juvenil que se hará en Yarumal y Valdivia y para la prejuvenil que se hará en Ciudad Bolívar y Andes en el mes de octubre. Desde Chigorodó partió el pasado miércoles la edición 2021 de la Vuelta Antioquia de Ciclismo respaldada por la Gobernación de Antioquia Unidos e Indeportes Antioquia. La primera etapa fue contrarreloj por equipos ganada por el Team Medellín que repitió victoria el mismo día en Arboletes con Brian Sánchez. Ayer jueves en Caucasia el vencedor fue Joan Colón del Orgullo Paisa. Los últimos 20 kilómetros mi equipo tomó la batuta, bueno y los últimos dos kilómetros la decidí buscar del todo y bueno, gracias a Dios se me dio la victoria. La Vuelta Antioquia está encarando hasta el próximo domingo las tres últimas etapas incluyendo la de este viernes con alta dosis de montaña y llegada a Santa Rosa de Osos. Diversos equipos han mostrado sus fortalezas a través de la carrera incluyendo a Juan Pablo Suárez del equipo EPM Scott. Estoy muy contento, un recorrido bastante duro, mucho calor y esperamos en la etapa tener un bonito resultado con mi equipo. La Vuelta Antioquia tendrá mañana una etapa entre Santa Rosa de Osos, Medellín y Alejandría, municipio del oriente de Antioquia. El domingo finalizará la carrera con un circuito en el municipio de La Ceja. Del 22 al 30 de octubre próximo se realizará la cuarta edición de los Juegos Nacionales de Mar y Playa, certamen que reunirá a los deportistas de todo el país en 12 disciplinas deportivas. Dos poblaciones de Sucre, Tolu y Coveñas, más sanantero en Córdoba serán los anfitriones en estas justas deportivas. En octubre, a fin de mes, vamos a tener una fiesta maravillosa y es la fiesta de los Juegos de Mar y Playa, los Juegos Nacionales, donde Antioquia va a participar en 11 disciplinas con 106 deportistas muy comprometidos en esas disciplinas. Actividades subacuáticas, balonmano playa, esquináutico, natación, aguas abiertas, fútbol playa, motonáutica, rugby, surf, triatlón, ultimate, vela y voleiplaya son las disciplinas que integran el calendario de competencias de las justas nacionales. Nos hemos venido preparando con las ligas que van a hacer su representación en estas justas nacionales, vamos a ir allí y se nos queda de pronto una disciplina que es el surf, porque tenemos que incentivar. En los Juegos Nacionales de Mar y Playa se entregarán 59 medallas de oro, motonáutica con 12, surf con 10, esquináutico con 8 y vela y actividades subacuáticas en aguas abiertas con 7 son las que más doradas se entregarán en el evento.